Adentro Choo choo, choo choo with you To be shoutin' for now I just wanna love now I just wanna choo choo, choo choo with you Ay, chóbrame en la igreza, mueve tu cabeza Mueve en la igreza, te hubo en mi cabeza Besos contigo, meu amor No me digas si yo vuelvo tú Ay, chóbrame en la igreza, mueve tu cabeza Mueve en la igreza, te hubo en mi cabeza Besos contigo, meu amor No me digas que yo pierdo tu alma Aquí y ahora, mi creadora Siente mi aroma, na-na-na Huele tu cuerpo, ven acá Aquí y ahora, mi creadora Siente mi aroma, na-na-na Huele tu cuerpo, ven acá Mi California, I just wanna know ya I just wanna choo-choo, choo-choo with you Mi California, I just wanna love ya I just wanna choo-choo, choo-choo with you Ay, cámame negreza, mueve tu cabeza Mueve la negreza, tengo mi cabeza Besas contigo, meu amor No me digas que yo pierdo tu alma Ay, cámame negreza, mueve tu cabeza Mueve la negreza, tengo mi cabeza Besas contigo, meu amor No me digas que yo pierdo tu alma Ay, cámame negreza, mueve tu cabeza Mueve la negreza, tengo mi cabeza Besas contigo, meu amor No me digas que yo pierdo tu alma Ay, cámame negreza, mueve tu cabeza Mueve la negreza, tengo mi cabeza Besas contigo, meu amor No me digas que yo pierdo tu alma Ay, cámame negreza, mueve tu cabeza Ay, 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 ay